Superar a tu rival mecánicamente es, por mucho, una de las cosas más satisfactorias que puedes hacer en League of Legends. No existe mayor emoción que ganar por poco un combate contra tus enemigos gracias a una gran jugada. Todos quieren hacer jugadas memorables en la cola en solitario, así que, en esta guía, cubriremos 5 consejos simples que puedes incorporar y que instantáneamente harán que tu habilidad mecánica suba de nivel. Lo primero que hay que recordar es que las jugadas en League of Legends suelen reducirse a milisegundos en el nivel más alto. Superar a tu oponente suele implicar darle menos tiempo para reaccionar a tus movimientos y a ti más tiempo para reaccionar a sus jugadas. Y una de las mejores maneras de lograr esto es a partir de nuestro primer consejo, pre-lanzar comandos. Pre-lanzar comandos es cargar previamente una acción que tu personaje no puede hacer todavía y cuando pueda hacerla, lo hará instantáneamente. La forma más sencilla de ver esto es activando una habilidad que aún no está dentro del alcance. En el caso de muchos hechizos, esto hará que tu personaje se mueva a ese lugar y lance dicho hechizo. Esto es información bastante básica, así que, ¿cómo podría ser útil? Bueno, una de las formas más consistentes en que los jugadores se acercan a sus oponentes suele ser con destello, lo que significa que lo que deberías hacer primero es poner en fila tu habilidad o ataque y luego activar tu destello. Esto hará que tu habilidad o ataque se activen instantáneamente, dándole a tu oponente nada de tiempo para reaccionar. El pre-lanzamiento es la razón de esas muertes absurdas que se ven cada tanto, en las que alguien usa su destello después de que alguien lo usó contra ellos. Para cuando el destello del jugador agresor se lanza, no hay nada que el otro jugador pueda hacer. Ten en cuenta que el pre-lanzamiento de comandos no solo es útil cuando tratas de atacar a tus oponentes. También es una gran opción defensiva en situaciones en las que puedes ser tú el que sea atacado. Por ejemplo, aquí Malzahar tiene muy poca vida y debe cuidarse por si Leblanc intenta lanzar su W para acabar con él. Sería difícil reaccionar a la W con destello de Leblanc, así que entre movimientos Malzahar pre-lanza su R sobre Leblanc. Cuando Leblanc se lanza, el tiempo de reacción ya no es un factor. La definitiva de Malzahar está lista, por lo que detiene a Leblanc y convierte la jugada en algo favorable. Lo siguiente es aprender tantas cancelaciones de animación como sea posible para tus campeones. Si no lo sabías, casi todas las acciones del juego tienen una animación que hay que completar para que la acción se ejecute. Por ejemplo, la W de Kai'Sa requiere que se quede quieta para lanzar un misil a sus oponentes. Pero como ya dijimos, League of Legends es un juego de milisegundos. Tu adversario puede aprovechar las animaciones de muchas formas. Por ejemplo, mientras estás en medio de una animación, tu oponente puede alinear un tiro de habilidad que no puedes esquivar, ya que estás inmóvil. Además, también es fácil reaccionar a los hechizos de animaciones lentas. Y por eso, los mejores jugadores usan la cancelación de animaciones. Debes encontrar la mayor cantidad de formas de terminar la animación de una habilidad o un ataque antes de lo que normalmente haría. Las cancelaciones de animación más famosas son las que usan destello. Por lo general, estos combos inician con una habilidad con animación larga. La idea es que puedas deshacerte por completo del tiempo que te quedas quieto durante la animación al incorporar destello. Aquí tenemos un ejemplo. Fíjate en la velocidad con la que Lee Sin se lanza detrás de alguien para patearlo. Si Lee Sin presiona destello primero, su oponente tendrá tiempo de reaccionar antes de ser golpeado hacia atrás. Pero Lee puede usar su definitiva antes del destello. Así, la animación se cancela con el destello y su oponente es pateado instantáneamente mientras Lee reaparece detrás de él. Muchos campeones como Ari dependen de este tipo de cancelación para poder jugar correctamente. Ari confía mucho en su encanto para poder matar y la cancelación de la animación con destello puede ayudarla a sorprender a sus rivales para conseguir una muerte fácil. Pero las cancelaciones de animación no son solo posibles con destello. Por ejemplo, echemos un vistazo a la reina de las cancelaciones de animación, Riven. Una de sus cancelaciones de animación más básicas pero potentes es usar su E para realizar un doble lanzamiento. Fíjate en la velocidad con la que lanza la Q de Riven después de su W. La animación es bastante larga y tarda en terminar antes de poder lanzar la Q. Pero los jugadores de Riven vieron que, al presionar E, tienen una ventana de 0.75 segundos en la que pueden presionar W y luego Q, para lograr un combo fluido que evita por completo la carga de animación de la W. Los campeones no solo pueden cancelar las animaciones con sus propias habilidades, sino también con objetos. Por ejemplo, Quinn puede cancelar toda la animación de su E con garra del merodeador. Así puede infligirle daño su oponente al instante en lugar de tener que saltar, lo que inflige una cantidad masiva de daño instantáneo. Como nota adicional, antes de seguir, puede que esto no sea estrictamente una cancelación, pero entra en la categoría de lanzar tus habilidades más rápido. Ciertas secuencias de habilidades son más rápidas que otras. Un buen ejemplo de esto es la Q y la W de Yasudo. Si presionas Q y luego W, hay una demora notable antes de que aparezca el muro de viento. Invierte el orden y lanzarás W mientras tu Q sale al instante, ya que el muro no tiene demora en la animación. En cuanto a la secuencia de las habilidades y la cancelación de las animaciones, te sugerimos que encuentres comunidades centradas en tu campeón o que busques algunas guías en línea sobre las mecánicas de tu campeón. Sin duda, esta es una de las cosas más importantes que debes hacer para mejorar con los personajes que juegas. El siguiente aspecto que debes priorizar es el de los clics del mouse. En League of Legends, el movimiento del mouse tiene una gran importancia y, desgraciadamente, hay dos grandes problemas que detectamos cuando analizamos a los jugadores de menor nivel en los que respecta al control del mouse. La proximidad de los clics en relación con su campeón y la frecuencia con la que realizan una orden de movimiento. Empecemos por el lugar en el que estás haciendo click. Cuando observamos a los jugadores de menor nivel, la mayoría de las veces vemos que los jugadores hacen click muy lejos de sus campeones. Piénsalo. Cuanto más lejos estén tus clics, más difícil será reaccionar a las cosas. Si tu mouse está por aquí y tu oponente lanza un tiro de habilidad, tardarás demasiado en poder moverlo hacia donde necesitas para esquivar la habilidad del enemigo. Compara eso con los clics de un jugador derretador y verás por qué parece casi imposible alcanzarlos con tiros de habilidad la mayor parte del tiempo. Sus clics siempre están tan cerca de sus propios campeones que les resulta mucho más fácil reaccionar a cualquier cosa que haga su rival. El siguiente paso, además de hacer click más cerca, es aumentar la frecuencia con la que lo haces. Los jugadores de menor rango no solo hacen click demasiado lejos, sino que introducen muchos menos clics que los jugadores experimentados. Estas dos fallas resultan en el siguiente problema. Mira lo predecibles y fáciles de seguir que son los movimientos de un jugador inexperto. Es increíblemente obvio lo que planea hacer. Ahora queremos que lo compares con el movimiento de un jugador derretador. Son difíciles de seguir ya que se ven muy rápidos. Es difícil predecir si van a ser agresivos pronto o en qué dirección planean moverse. Te sugerimos practicar tanto el hacer click más cerca de tu personaje como con más frecuencia, ya que tener mayor tiempo de reacción y ser impredecible inevitablemente hará que aumente tus posibilidades de superar a tus rivales. El siguiente consejo es usar las habilidades de lanzamiento normal junto con las de rápido. Si aún no lo haces, deberías ir a tus teclas rápidas en opciones y activar el lanzamiento rápido. Intenta acostumbrarte a esto lo antes posible, aunque te resulte incómodo al principio. Para convencerte, basta con que te mostremos la velocidad con la que un jugador puede hacer un combo completo utilizando el lanzamiento normal comparada con el rápido. La diferencia es enorme en un juego como League of Legends. De hecho esto, muchos jugadores que hacen el cambio al lanzamiento rápido olvidan establecer también el lanzamiento normal de sus habilidades. La mayoría de los jugadores tiende a usar el modificador Shift, pero puedes usar lo que prefieras. Tener combinaciones de teclas para ambas cosas tiene muchas ventajas. Cuando se trata de habilidades de largo alcance, puede ser difícil memorizar el alcance exacto del hechizo. Es entonces cuando utilizas el lanzamiento normal para asegurarte de que estás al alcance, alinear tu hechizo y garantizar un impacto en tu oponente. Pero lo más importante es que muchas habilidades requieren una ubicación precisa que es difícil de lograr sin un lanzamiento normal. Twisted Fate es un gran ejemplo. Si quieres alinear tu Q y golpear varios objetivos, querrás usar el lanzamiento normal para saber cómo posicionarte para conseguir la trayectoria perfecta para tus cartas. La jaula de Veigar es otra habilidad que realmente requiere un lanzamiento normal. No podrás conseguir la ubicación correcta de tu jaula si no la alineas con los indicadores de dónde va a aparecer. Sin embargo, en muchos casos, solo tienes que asegurarte de alinear tus habilidades para que impacten justo en donde quieres. Tener activados los lanzamientos rápidos para velocidad y los normales para precisión es muy importante para jugar de forma óptima. Nuestro último consejo es uno con el que muchos ya están familiarizados y es la tecla de solo atacar campeones. Cuando mantienes presionada esta tecla, no puedes apuntar más que a los campeones enemigos con ataques o hechizos. Esto es muy útil cuando necesitas clics precisos sobre tu oponente, pero resulta que está cerca de su torreta o de sus súbditos, lo que puede hacer que te equivoques. Aunque esto ya es muy útil y muchos jugadores son conscientes de ello, hemos comprobado que la gran mayoría de la gente no sabe que existe una opción para esta función en la pestaña Juego, en los ajustes. Con esta opción activada, solo debes presionar la tecla una vez y mantendrás el efecto de solo atacar a campeones hasta que la vuelvas a presionar. Es muy útil tener esta opción cuando vayas a realizar jugadas prolongadas sobre tu rival, en las que tendrás que presionar varias teclas con precisión. Tener que mantener presionada la combinación de teclas durante toda la partida sería muy molesto, y por eso incluimos este consejo en la guía, ya que es un ajuste de funcionalidad increíble que te facilitará infinitamente las cosas. Muy bien, y con esto terminamos. Si incorporas estos 5 consejos a tu arsenal, superarás a tus oponentes con mucha más frecuencia en poco tiempo. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo video. ¡Saludos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!